A California se vino y por aquí lo han mirado Anda en un jugar del año y en un bronco colorado ¿Cómo le ha hecho? ¿Quién sabe? Yo no se lo he preguntado Por la carretera 80 de San Francisco a Chicago Salió Lupillo una noche en el bronco colorado Yo lo escuché varias veces que lo llevaba cargado